¡Suscríbete al canal! En todo caso, su perfil profesional. ¿De cultura del Perú? Sí, juro. El escritor y diplomático peruano Alejandro Neira juró como nuevo ministro de Cultura, integrándose así al denominado Gabinete de la Reconciliación. Neira, quien sucede al saliente salvador del solar, fue designado en abril del 2017 como director de la Biblioteca Nacional del Perú, promoviendo desde ahí diversas iniciativas como la Red de Bibliotecas del País, programa que busca impulsar el trabajo de las bibliotecas municipales. Graduado en literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Derecho en la Universidad Católica del Perú, y con estudios de maestrías en la Academia Diplomática del Perú y en la American University en Washington, el nuevo ministro de Cultura ha orientado su vida profesional en materia diplomática y en literatura. Fue consejero en el servicio diplomático, ha trabajado en la representación del Perú en Ginebra y en el gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su trabajo como escritor ha sido publicado en diversas revistas y diarios y compartido a través de su blog personal, El Hablador. Alejandro Neira es además autor de los libros de la saga CIA Perú. El año pasado, el ahora ministro de Cultura presentó su última publicación, El Espía Innoble, inspirado en la imagen del ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos. Como parte de su nueva gestión en la cartera de Cultura, Alejandro Neira ha señalado que continuará impulsando las reformas del sector, entre ellas la Ley de Cine, impulsada por Salvador de Solar, y la nueva Ley de Libro, cuyos beneficios tributarios vencen este año. Bueno, conocíamos un poco de Alejandro Neira, quien es ahora el ministro de Cultura y quien tiene gran responsabilidad, en todo caso trabajo en cuanto a reformas, sobre todo camino al bicentenario. Vamos ahora con otro tema, el reconocimiento a la gran labor militar que realizó Andrés Avelino Cáceres, que luchó en la guerra del Pacífico, se aprobó la norma que declara a los Andes del Estado peruano como los Andes de Cáceres. La ley fue publicada este martes en el diario El Peruano, y con ello busca dar mérito a la participación eródica de Cáceres, apodado el brujo de los Andes, a liderar la resistencia nacional en la Sierra Central frente a la ocupación chilena. La Cáceres sobrevivió a la guerra y posteriormente se convirtió en el presidente del Perú entre los años 1886 a 1890. Bueno, y especialistas del Ministerio de Cultura verificaron el estado de tres casonas en barrios altos, cuyas, recordemos, paredes colapsaron. Los inmuebles ubicados en la cuadra 13 del Girón Junín son de propiedad privada, por ello el Ministerio coordinará con sus dueños para brindar asistencia técnica a los propietarios y realizar las labores de intervención y restauración, pues se encuentran en el centro histórico de nuestra capital, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. La Cruz de Motupe será trasladada hacia Trujillo con la Cruz Móvil, un camión plataforma con estructura metálica que tendrá un mueble. El avance de esa estructura está casi ya al 95% y la población otupana ya vive con profunda alegría, sufre cristiana y con emoción espera la partida de la Cruz al encuentro con el Papa Francisco. Cuenta como una unidad proporcionada también por un dogoto, la cual se acondiciona, se le acondiciona una estructura para darle todas las protecciones necesarias, a la cual nosotros también hemos denominado su Cruz Móvil. Esta unidad fue utilizada para trasladar la Cruz a Montsefú, fue utilizada también para trasladarla a la ciudad de Olmos, a la ciudad de Jaén y en esta vez le daremos el mismo uso para trasladarla hasta Trujillo y Huanchaco. Bueno, de otro lado, la Municipalidad Metropolitana de Lima realiza también actividades previas a la llegada del Papa Francisco, entre ellas el concurso Pintando Esperanza. Son decenas de jóvenes quienes expresan a través de la pintura los valores que deben primar en la sociedad. Estamos en un concurso con jóvenes Pintando Esperanza que tiene como objetivo expresar la unión, la fe, la solidaridad, la ayuda al prójimo, que son valores muy importantes en nuestra sociedad. Esta es una de las actividades previas a la llegada del Papa Francisco, organizada por el Arzobispado y la Municipalidad de Lima. Jóvenes Pintando Esperanza es un concurso que recibió a más de 280 jóvenes de distintos colegios de Lima, estudiantes de Bellas Artes y vecinos. El día viernes se va a realizar una exhibición, viernes, sábado y domingo, de las 50 mejores pinturas en la que todos los ciudadanos van a poder observar, ver y también conocer un poquito más de la expresión de cada ciudadano por la llegada del Papa. El día de mañana a las 7 de la mañana en Magdalena tenemos la plantación de mil árboles. Al final del concurso se entregarán las entradas para la misa en Las Palmas que oficiará el Papa Francisco el domingo 21. Bueno, la visita del Papa Francisco implica aspectos como seguridad, alimentación, protocolo y detalles. Uno de estos es la elaboración de más de mil sirios que van a iluminar la visita del Sumo Totiles. El señor Manolo Río Peña, mayordomo de la hermandad del Señor los Milagros de Lima de las Nazarenas, me encomendó hacer un regalo hacia el Papa. Inmediatamente pensó en mí, en mi trabajo. Entonces, en un plazo de tres días pudimos realizar una vela enviada al Santo Padre Francisco el 15 de agosto. David Anaya es un artesano que desde hace 12 años elabora sirios que acompañan al Señor de los Milagros. Es el único autorizado para iluminar la visita del Papa a nuestro país. Se trata de velas adornadas con imágenes de cinco santos mencionados por el Pontífice. Esta vela lo hicimos en pan de oro. Esta es una réplica en purpurina líquida. Pero la vela, de tal forma, es idéntica que se le envió al Santo Padre. La vela tiene 55 centímetros de alto por 6 puntos centímetros de diámetro. Tiene las cinco imágenes que el Santo Padre en su momento hizo referencia, que el Perú era un país de fe. Ha preparado más de mil velas para acompañar al Papa durante su visita al Santuario del Señor de los Milagros y para la Misa de las Palmas. Para la llegada del Papa el 18 de enero, la imagen del Señor de los Milagros va a acompañar al Santo Padre. Y justamente estamos tratando de hacerle un trabajo exclusivo para el anda. Nos han encomendado ya un promedio de mil velas de estas ya terminadas. Más de seis mil réplicas de los sirios hechos para el Papa serán ofrecidos a los fieles que acompañen al Santo Padre en estas dos actividades. Bueno, dejamos el tema del Papa y vamos con otra información. Una novela inédita de 1620 que relata viajes y aventuras entre Lima virreinal y Europa. Acaba de ser editada en España, luego de hallarse por casualidad hace 50 años en un archivo de Nueva York. El libro abre una ventana que nos permite viajar en el tiempo y mirar cómo era la sociedad virreinal, la corte, la vida en diferentes ciudades europeas y americanas, sin que medien filtros culturales o históricos. La obra iba a imprimirse en 1620, pero se le perdió el rastro hasta ser hallado en 1965 en el archivo de la Hispanic Society of America en Nueva York. El manuscrito tiene 328 folios y es el único ejemplar de una de las pocas novelas escritas en el virreinato del Perú de aquellos años. Se titula Historia del huérfano y acaba de ser editada por primera vez gracias a la Fundación José Antonio de Castro en su Biblioteca Castro de la Literatura Española. El diario ABC de España relata que a través de las páginas de la historia del huérfano veremos mucha más cultura de la que recordamos en las calles de Lima, la mítica ciudad de los reyes. En la novela abundan aventuras sin fin, amores y líos, navegaciones, clérigos que se disfrazan de soldados, naufragios y batallas a boca de fuego, en aquellas calles limeñas que aquellos españoles sentían como parte de una tierra casi infinita que aún exploraban. El misterio del fabuloso manuscrito del siglo de oro se ha revelado y la verdadera historia de lo cotidiano durante el virreinato también. Bueno, les contamos que el 2 de agosto es nombrado como el Día del Cajón Peruano. La medida lo que busca es revalorar y, por supuesto, empoderar ese instrumento como patrimonio cultural del país. Su Majestad del Cajón, como le llamó Nicomé de Santa Cruz, ya tiene un día para celebrar, el 2 de agosto. La ley fue publicada en el Diario Oficial del Peruano luego que en noviembre fuera aprobada por el Congreso. Inicialmente, el proyecto planteaba declarar el Día del Cajón el 23 de octubre, fecha del fallecimiento de Pedro Caitro Soto, uno de los grandes cultores de este instrumento, pero su gerencia del Ministerio de Cultura se propuso considerar el 2 de agosto, día en el que el Cajón Peruano fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. El Cajón Peruano apareció entre 1850 y 1900. Las versiones sobre su origen son diversas. Unas aseguran que el ingenio de los afroperuanos hizo que crearan el cajón para animar sus jaranas, luego que los españoles prohibieran los tambores de pie que trajeron los africanos. Mientras que otras voces señalan que el cajón peruano evolucionó de las cajas de frutas o whisky que los afrodescendientes usaban para percutir sus canciones. Sin duda, esta medida pone en valor el cajón peruano y lo empodera como patrimonio cultural del país. Bien amigos, un momento de hacer una pausa. Regresamos con más información. Bien amigos, continuamos con más información. Les contamos qué cosa es nuestra la agrupación. Recordemos que representó al Perú en Viña del Mar y ganó una gaviota de plata para presentaciones en Lima totalmente grandes. Gracias. La agrupación nacional Cosa Nuestra de Tito Manrique se termina de alistar para viajar a Chile y representar al Perú en el Festival de Piña del Mar que va del 21 al 25 de febrero. Este gran conjunto musical que ya ha ganado una gaviota de plata en la Quinta Vergara prepara una serie de presentaciones en el Centro Cultural del Británico a las que han llamado Cosa Nuestra Criollo. El jueves 11 de enero estarán en el Británico de Pueblo Libre, el viernes 12 en la sede de Turco. Continuando con Alto Sabor por el aniversario de Lima, el jueves 18 se presentarán en el Británico de los Jardines en San Martín de Porres y el viernes 19 en San Miguel. Para terminar la rumba, el jueves 25 todos están invitados al Auditorio Británico de San Borja y el viernes 26 al de San Juan de Lurigancho. Todas las presentaciones serán a las 7 y media de la noche y la entrada será totalmente gratuita. Cosa Nuestra difunde los géneros musicales peruanos como la zamacueca, el festejo, el andó, el vals, el pregón, entre otros. 100% música criolla y afrodescendiente en combinación con salsa, que promete hacerlo bailar al ritmo del cajón, la guitarra, la quijada y otros instrumentos típicos nacionales. Bueno, veamos ahora el espectacular Festival de Luces del Oso Panda que llega de China a nuestro país. Cuando el sol se va, un espectacular show de luces se enciende. El milenario Festival de Luces de China se instaló por primera vez en Lima y Latinoamérica. Las enormes figuras combinan formas, colores, música y luz en una puesta en escena espectacular. Los niños son los que más disfrutan. Hola, ¿qué es lo que más te ha gustado? Me ha gustado la cabeza del oso panda. ¿Te ha gustado el pandita? Sí. El Festival de Luces del Oso Panda también rinde tributo a la cultura peruana, con faroles en forma del dios íntimo. Aproximadamente un millón de luces hacen posible este show, pero quien se roba las miradas es el dragón de más de 10 toneladas. Una de las piezas más importantes de este festival es este dragón chino, de más de 60 metros de largo, elaborado al 100% con piezas de porcelana china, entre platos, tazas y cucharas. Todo está hermoso, todo, pero creo que el dragón es imponente. Es lo que más me ha impresionado. Lo que más me ha impresionado. Los pandas también están muy bonitos. ¿Y a ti? Todos los juegos, porque hay unos juegos que son para niños que te puedes, te puedes, este, te puedes sentar, te puedes relajar y hay muchas cosas con luces. Es muy bonito, vale la pena venir acá. Prepárense para las fotos, que el fondo lo pone el impresionante espectáculo de faroles, que va hasta el 12 de febrero en el Yoga y Club. Bien amigos, ahora es momento de conversar sobre una iniciativa que busca acercar los libros a la ciudadanía, invadir espacios públicos a partir de Biblio Bici. Por eso nos encontramos con Soledad Calnife, y es gerente de cultura y turismo de la Municipalidad de San Isidro, que gesta esta idea un poco para fomentar el hábito de la lectura tan importante en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco de qué va esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa es parte del Plan Lector San Isidro Lee. El Plan Lector viene funcionando desde el 2015, que empezó la gestión del actual alcalde Manuel Velarde. Y bueno, la idea es editar libros en sociedad con editoriales del distrito de San Isidro, libros de escritores peruanos, buscando también acercar la literatura peruana a los vecinos. Editamos los libros, los prestamos a los vecinos, se prestan gratuitamente a los vecinos, ellos los devuelven. Esta es una devolución cívica, como siempre digo, no se les llama, no se les percibe para que los devuelvan, pero la idea es que los devuelvan. Y lo que devuelven nosotros los donamos a los colegios del distrito. Donamos un grupo de libros a cada colegio para que después puedan hacer ellos algún tipo de actividad con los libros. Nosotros también hacemos actividades con estos libros buscando también crear una comunidad lectora, buscando que los chicos de los colegios hagan actividades en conjunto y que haya esta integración que ya no existe mucho en la ciudad, porque la gente ha perdido el espacio público, el parque, entonces los colegios son como pequeñas burbujas y la idea es que todos ellos se integren y sean una sola comunidad. Y además también es interesante el tema de iniciar desde cuando son niños, vemos un poco las imágenes que se involucran tanto espacios públicos como lecturas y sobre todo de autores peruanos. Exacto. Y hacemos actividades, como tú bien dices, en el espacio público, hacemos cuentacuentos, alguna actividad con alguno de los libros. Por ejemplo, tengo acá un libro que es justamente de árboles y pájaros en San Isidro. Y es un libro como este que busca que los vecinos, este es un libro que pueden leer niños, adultos, y busca que los vecinos conozcan los árboles del distrito, los árboles que los rodean, que conozcan los pajaritos que existen ahí. Y se hacen diferentes actividades con esto, viendo los pájaros. Claro, a partir de las lecturas. Es interesante esto que usted menciona, plan lector, ¿no? Porque si bien es cierto, bueno, lo hemos visto hace unos momentos, ya tenemos un ministro de Cultura, quien además ha sido, estaba a cargo de la Biblioteca Nacional de Perú, que ha fomentado un tema del tema de las bibliotecas municipales, impulsarlas no solamente en la capital, sino también en todo el país. Es importante el trabajo que se realiza desde el Ministerio de Cultura, desde la Biblioteca Nacional, pero un gran eje, y que es fundamental también, es el municipio, ¿no? Que los ciudadanos tengan el impulso directo desde su propio distrito. No, claro, y en verdad yo tengo que reconocer que el Ministerio de Cultura, en estas últimas gestiones, ha hecho un trabajo serio por la lectura. Ellos fomentaron la meta 27, el plan lector municipal, justamente, el libro de la lectura, que nosotros acogimos, y no solo nosotros, muchos municipios. Lástima que la meta 27 solamente duró un año, ¿no? Yo sí pienso que si la meta 27 continúa con el Ministerio de Cultura... En cuanto a incentivos. El plan de incentivos, ¿no? Porque así, algunos alcaldes que tal vez no le dan tanta importancia al tema de cultura, con un incentivo como la meta 27, que es un incentivo económico que va directamente al distrito, algunos alcaldes que tal vez no tienen tanto interés, le van a meter más ganas, ¿no? Al tema de cultura. Gracias a Dios, en San Isidro no tenemos ese problema, porque nuestro alcalde está realmente muy comprometido con el tema del fomento de la cultura, ¿no? Bueno, además también tenemos distintos retos, ¿no? En cuanto a lectura, la nueva ley del libro, ¿no? Que ya vence también los beneficios tributarios. Y, claro, o sea, el trabajo intersectorial es fundamental. Es fundamental, es fundamental. Y en verdad el Ministerio y la Biblioteca en estos últimos años están metiendo bastante trabajo al respecto, ¿no? Y sí, la idea es que los municipios asuman en verdad el reto, ¿no? Porque la lectura, bueno, tú sabes, ¿no? Es importantísima. Lamentables, ¿no? Sí, lamentables. Salió el año pasado en el Ministerio de Cultura que leemos cerca, alrededor de un libro por año, ¿no? Sí, que es terrible, ¿no? Y ni un libro, quizás. Sí, por eso la Bibliobici me parece interesante porque lleva los libros a los espacios públicos, a los parques, vamos a ir rotándola por diferentes parques, por el Olivar, por el Parque de la Pera que está al otro lado, por los parques de Corpac, un poco buscando llevar los libros a los vecinos que tal vez no tienen esa cercanía con la cultura o finalmente porque por el tráfico de hoy y por la vida agitada que tenemos no tienen la facilidad de llegar a la biblioteca, al centro cultural o a los centros de encuentro vecinal donde están los libros, ¿no? Entonces la idea es llevárselos a acercarlos a los parques donde están los niños, donde están las personas y hacer que puedan tener acceso a los libros, ¿no? Bueno, eso por un lado es importantísimo, el lado de la lectura, pero también tienen otro programa interesante que es el cine, ¿no? El cine en los parques que viene nuevamente en esta línea de trabajo de acercar la cultura al público. Exacto, de tomar los espacios públicos también, ¿no? De retomarlos porque tú sabes hace muchos años la gente vivía mucho más en los parques, en las calles, ¿no? Y con la época de violencia que tuvimos, ¿no? La gente se recluyó en sus casas, pusieron rejas. Entonces la idea es volvamos a tomar el espacio público porque es el lugar donde se genera comunidad finalmente, ¿no? Entonces estamos buscando mediante la cultura y las actividades llevar a la gente al espacio público y tenemos nuestro ciclo, nosotros tenemos un programa que se llama Cultura Libre. Entonces este ciclo de cine en tu parque es parte de Cultura Libre y estamos empezando ahorita el 24 de enero, nuestro ciclo de cine en tu parque con Escuela de Rock. Tenemos la película Escuela de Rock siempre buscando películas familiares, ¿no? Que hemos visto que es lo que más mueve a las familias, a los vecinos. Que fomentan ese espacio mañana también, ¿no? Sí, exacto. Y antes de la película hacemos una antesala, ¿no? En este caso vamos a tener un taller de rock con Crazy Dizzy, que es una agrupación que hace talleres con chicos y los hace tocar y tienen también una banda de niños. Bueno, para finalizar, Soledad, el tema de esta iniciativa Biblobici, ¿están en todos los parques? ¿Cómo es que de repente las personas pueden...? Porque, bueno, es para todos los visitantes en general y hay el tema de préstamos, Soledad. Hay el tema de préstamos, sí, exactamente. Los vecinos de San Isidro con su DNI se los pueden llevar a su casa y ya devolverlos más adelante a cualquiera de nuestros puntos de devolución. Y sí, van a estar en prácticamente todos los parques de San Isidro, pero vamos a ir moviéndolo porque un fin de semana en un parque, un jueves en otro parque y así muchas veces acompañando nuestras actividades para niños, ¿no? Hacemos alguna actividad o para niños o para adultos en el espacio público y aprovechamos que hay concurrencia de vecinos y de público y llevamos ahí los libros. Y sobre todo con autores peruanos y con estas ilustraciones tan bonitas, ¿no? Sí, claro. Que es un poco acercar la lectura quizás desde los más pequeños. Desde los más pequeños de casa, ¿no? Acá tenemos hermanos Paz, distintos autores, que es importante conocerlos también. Así es, tenemos también, por ejemplo, Historias del Country Club y Barrio Marconi, que es un libro de cuentos de Alfredo Brais, que es un escritor sanicidino que vive en San Isidro, y que ha vivido en San Isidro además muchos años y muchas de sus historias transcurren en San Isidro, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, este libro de cuentos que es para jóvenes y adultos y así, ¿no? Diferentes libros que... Bueno, muchos éxitos en esa iniciativa y sobre todo en el trabajo tan importante que es fomentar la lectura en el país. Muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo nos ganó. Ya está listo Rodrigo Morales y los deportes. ¡Suscríbete al canal!